¿Viste lo que hizo? 150 dólares, camisa de Gucci Ella es una guía, adolescente como vieron Hola, ¿qué estamos? Un nuevo video de YouTube En un epic vlog ¿De qué? De Tulip Sí o qué, vamos Intro épica Ya Lucas, corre como Naruto para meter los senos épicos Aquí está nuestro camarógrafo Chukcha Entonces, yo digo, ahí está Este es el camarógrafo Ya estaba con Flash, ¿verdad? ¿Por qué nadie me dice? Bueno, m hijas, estamos subiendo Miren unas vacas Estamos subiendo, está bastante alto al parecer Ahorita vamos hacia el museo Está bastante alto Por lo que estoy medio cansado Vamos al museo de la cultura Jumbo Con Y, con J Sí, vamos Bueno, aquí al parecer hay bastantes casas Estamos en épocas electorales Si alguien vio esto en 2025 Ya habrá sabido quién ha ganado Pero ahí están recién las elecciones de 2019 ¿Sí o qué? Hoy estamos Estamos 15 de marzo de 2019 De la era de los humanos Por si acaso Bueno, si acaso algún viajero inter Planetario Espacio y tiempo ¿Sí o qué? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, buenos días Buen día Acércate Camina grabando Una hermosura Está bastante bonito este lugar Vamos a desabordarnos Hacia el museo Que está bastante lejos Así que Solo saltamos Ya En 3 Solo saltamos 2 1 Ya Nos acaban de decir que el museo no está activo todo Así que solo vamos a poder ver alguna parte Vamos a grabar todo lo que podamos No sé si podemos meter cámaras o teléfonos móviles Así que Sin duda va a ser un vlog duro de hacer shocker Claro que sí Estamos bastante cansados Espero le deis un like chavales por el esfuerzo Claro, suscribiros Y más para otros Activa la campanita Activa la campanita Y 50 mil likes Y nos vamos a baños ¿Qué pasa? Ya soy un influyente chaval Estamos sudando como el orto Realmente era una subida grandísima Tienen que ser family friendly No digas orto Estamos sudando bastante Verán que no dijo otra palabra Porque somos family friendly Entren, entren, saludan Entren, entren, saludan Entren a los arias verdes Por favor monje Vamos a seguir en todo el museo Está bastante bonito Tenemos que subir bastante Venga Acompáñenos A ver esta parte El mirador Vamos Ahí está Somos hypebeast A ver, ¿cuál es tu outfit? Ahorita mismo 150 dólares Camisa de Gucci 100 dólares Bien de Bien de leche también 300 dólares Zapatillas Nike Ya pues ¿Cuánto sería el total? Total Total 800 dólares 8000 dólares Total Ahora te toca a ti Lucas 200 dólares Más o menos unos 200 dólares ¿Qué cojones tengo amor? Corta, corta No, no, no Sigue así 600 dólares Pelaje de Gucci Buenas Buenas Sigue el pantalón 600 dólares Pantalón adidas Original Y las zapatillas 500 dólares Recién salió desde el mercado Aunque estaba un poco sucio Porque los tuve que subir Bueno, no importa En total 4500 dólares En puro iPhone Y bueno Vamos a la siguiente Estoy sudando feísimo Estoy sudando como cerdo Ya Nos teletransportamos Ahora sí En la recepción No podemos 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 Es un poco Putre Pero bueno Aquí hay algunas Cosas Algunos follitos 10.000 likes Y sorteamos Cinco follitos De estos Totalmente Gratuitos Para todas Las personas Link en la descripción Para el sorteo Aunque sean Gratis Pero igual Es con el fornito Madre mía Para que entre el toro ¿Verdad? No me dejan Les hacía difícil Porque no sabían Si era matriarcado O patriarcado Ya que no se encontraron cuerpos Ya hablen Lo de que Todo lo que investigaban Era subjetivo Era subjetivo Ya que solo era Solo era una apreciación Interpretar Exacto Pero no entendían De verdad Exacto Eso Esas son las limitaciones Más importantes Que nada es real Nada es pesar Pero Se puede tomar en cuenta Lo que ya investigamos Sobre las otras culturas Ya pero ahorita Entramos en papel De influencers Si si por eso A ver entonces Después de salir De esta combinación Muy larga Y muy pesada Estamos bajando A través de la subida Que subimos Presta No hemos llenado nada No hemos llenado Esto Tenemos que revisar El video Entonces después De esta charla Bastante pesada Aunque bastante interesante A donde nos dirigiremos A comer Nos vamos a dirigir Hacia las piscinas Que hay abajo Que tienen varias funciones Y después nos vamos a comer Y de ahí nos vamos a ver Unos planos épicos Nosotros jugando fútbol En la piscina Claro que sí Campeón ¿Cuándo fútbol? No se sorprendan No se sorprendan Nuestros cuerpos Fútbol La puta la madre Like si quieres Que matemos a Món ¿Por qué? Es el bastardo Porque es el bastardo Dijo que Nos preguntaron Que ya debíamos Llenar esto Y nosotros dijimos Que ya vamos a llenar Porque pegamos unos apuntes Que están aquí Y el tonto dice Y el tonto dice Bajamos y les copiamos Claro que sí Campeón Semana Sí o qué 150 mil likes Y les quemamos Como quemó Auron Player De su libro de chistes Ay ver Oye A ese man también Mátale 200 mil 200 mil 200 mil por la cabeza de Lucas Y la subimos en el blog Y la subimos en el blog del narco ¿Quién va? Estamos muy cansados Muy muy cansados Pasamos mucho tiempo parado Ah para acá Para tomar un plano general Toda esta De todo este complejo Esas se llaman piscinas Pero en realidad No son piscinas Sino son algunos Templos donde hacían rituales Supuestamente Supuestamente No se sabe bien Ahora Les voy a ponerlo aquí Espera, espera, espera Quédate ahí Mira para acá Ahí está Entren a su cuenta de Instagram A él también ahí Ahí está No se olviden de De darle like De aquí También le vamos a poner el Instagram Ahí está Pero bueno ya Vamos a Vamos a tomar aquí unas fotitos Y enseguida pasamos A la siguiente escena Bueno gente Entonces ya empezó a llover Así que Cogemos un cierto peligro ¿Sí o qué? Por el riesgo 50 mil likes Pues sigues con 50 mil Tenemos que ir a los 200 250 mil Todos lo que estén viendo Este video Deben suscribirse ahora ya Y activar la campanita Haganle caso De inmediato Van a caer en la friend Son tres veces más Ya lo escucharon Hagan de caso Quiero que todos En los comentarios Digan Se han comido naranja con sal Es muy rico Compra épica Sí, sí Compra épica Blog número 595 Compra épica Hashtag Rayito Rayito ¿Están grabando todo en vertical o horizontal? Da igual No, da igual No, da igual Tonto Sí, pues ¿Y ahora? El grabo del Ariel Grabo todo así Así, así, así Así, así Así Y luego le recortamos Le ponemos ahí Le ponemos ahí Le rellenamos la imagen Y ya está Sí, Simón Entonces Ya paró de llover Como puedes ver Ahí está el cielo despejado Sí, está bonito Está bonito Ya De nuevo Y mírale Ya está practicando Para jugar Vamos Mañana tiene un partido Contra su prima de tres años Es verdad Contra No tengo uno Ve Que pro Que pro Es que él ya es influencer Fíjate Fíjate lo que Ve, ve, ve Esos pasos Holy shit Vamos a ver al pro Te pasa de toditos del balón Sí, maricones 3 a 5 Desde que tuvo 5 años Entrenando fútbol Y no puede hacer esto A ver, viejo Enséñale ¿Qué cosa? Sí, vamos Vamos Ve, ve, ve Holy shit Ve ese gay Maricón ¿Qué, qué, mija? ¿Cuándo ibas a promocionar tu tienda? No tengo Ahí está mi hija Allá está Mi tienda ahí vendo Equipo Humildad No Porque somos 100% humildes Sí Sí, por eso digo que tengo 5 carros Y que juego mejor como ustedes Sí, por eso digo que soy el mejor 100% humildes Ya, ya está grabando Ya está grabando Le quité el flash Le quité el flash Ya, ok, vale 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 Vale, vale Sabes lo que te digo Vale Presenta ¿En qué estamos ahorita? En Tulipe ¿No ves papi? Ah, es así Estamos en Tulipe Estamos en uno de los sitios arqueológicos de los Yambos Yambos De los Yactos Estamos visitando las cosas que hicieron Y ya Ahorita estamos almorzando Muy rico Y foca, foca la comida Soy Lucas Esto, flor de loto Frejol dulce ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Papa de tierra? No, mentira Y calma ¿El caldo de qué? De zompa Ya, ahí está grabando Ya, ¿qué pasa? Eh, ¿qué estamos comiendo? No sé ¿Cómo que no salgas? Esto no ¿Y qué es eso? Eh, ¿un plot? Eh, no, lo que estás comiendo ¿No? ¿Dónde estás comiendo? Eh, estoy comiendo comida Ya, pero qué, pero qué comida Ay, es así, se me olvida Comida ¿Ya? Gracias Adiós Ya, me toca a mí Bueno, gente Este, ahorita estamos en las cabañas Donde se van a No sé qué van a hacer ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a hacer? Vamos a cambiar Vamos a guardar las cosas Por ejemplo ¿Quién me grabó? ¿Quién me grabó? ¿Quién me grabó? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién me grabó? Ah, tú ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Que yo solo estoy aquí Y que no, no Yo no hice nada ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Matilda Usualmente Está atrás de información ¿No? 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 No iban a jugar boli No, tú quisieras No, nos cambiamos Y ahí jugamos Con el traje ¿Con qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué pasa? Yo traje esta pantalonita ¿Cómo que un traje viejo? ¿Cómo que traje viejo? ¿Qué? ¿Tienen calzones de marihuana? ¿Qué? Lo peor es que sí era de marihuana Verás, bueno Fájate, sí Sí era de marihuana Ah Es de la... Es de la... Por eso a mí también Se me hace raro Sí, sí, juguemos así papi Sí, pues ¿por qué no? ¿Cómo no vas a jugar en pantaloneta? No, no, así juegan los albañiles Dime que trajiste algunos zapatos mejores que esas mierdas ¿No? No alcanzaron ni mucho ¿Y vos? ¿Vos qué trajiste? Nos vemos Ya está A ver, tu despedida, tu despedida Solo tú Todo el canal de todos en la descripción Recordamos las metas de likes 50.000 likes 50.000 likes Y nos vamos a baños De inmediato De inmediato Sigue gorda 100.000 likes Matamos al... Míralo Acierto Y 200.000 a Luke 200.000 a mi Entonces 300.000 likes 200.000 ¿Esto era con 150.000? No, no, 150.000 era yo ¿Esto era 100.000? Bueno ya 100 likes le matamos al Luke 100.000 100 100 100 100 100 1 1 1 1 like Y levantamos la loca Ya Para el próximo video Que ya terminó 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 También nos dejamos En la descripción De lo del Marco Dejaste Es una buena página F*** Y nos vemos Hasta otro Chao